Quien hoy sea mayor de 50 años y no esté vacunado no tiene excusa y nos pone en riesgo a todos porque los que estamos vacunados pues tenemos menor probabilidad de contagio y por tanto quienes en general no se vacunen a pesar de que ya pueden hacerlo pues ponen en riesgo al resto de la comunidad. Es por esa razón que hemos tomado la decisión de que en los eventos de Feria de Flores aquellas personas personas mayores de 40 años que no estén vacunadas no van a poder ingresar a los eventos de Feria de Flores y en la medida en que vamos avanzando en los procesos de vacunación vamos a ser más estrictos. Luego vamos a bajar a 30 luego vamos a bajar a 20 y en general pues este es un mensaje la persona puede tomar la decisión de no vacunarse si quiere no vacunarse pero no puede ir a lugares donde exponga a otros ciudadanos al riesgo de contagio. Entonces la decisión tomada es en los eventos de Feria de Flores en principio mayores de 40 años no van a poder ingresar a los eventos de Feria de Flores si no están vacunados lo van a poder ver desde la televisión. La Feria de Flores vamos a tener unos filtros pero también vamos a tener personal digamos de la alcaldía y de la policía que van a estar verificando con un sistema de información que nos permite con cédulas saber si la persona está vacunada o no está vacunada. Nos vamos a concentrar en principio en los mayores de 40 años ¿por qué? porque son los que ya deberían tener las dos dosis entonces eso nos permite los de 30 apenas están poniéndose la primera y la segunda dosis entonces a ellos les vamos a dar una gabela pero los mayores de 40 hoy no tienen excusa porque los puestos de vacunación incluso han estado vacíos. Entonces pues ahí no hay excusa entonces van a ser dos mecanismos uno filtros de entrada pero también vamos a tener personas que van a estar recorriendo los lugares pidiendo cédula.